Un autor que ha escrito de todo, de todo, de todo, Mario Benedetti. Desde escribir guiones, escribir la tregua, la famosa película con la vuelta de la democracia, escribir donde soy feliz, a través del espacio que comparto en la escuela, pero el amor tiene que ser así. Y toda la literatura de Mario Benedetti está cruzada por el amor. Y, para compartir con ustedes, elegí dos poesías. Todo el instante. Varón urgente, hembra repentina, no pierdan tiempo, quédense. Dejen todo en el beso, palpen la carne nueva. No congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo, solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados, pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero sí, pese a todo, no puedes. Y Coralia me habían pedido que les contara, y les voy a contar cómo surgió esta historia y este libro. Este libro se llama Cuarto Premio Memoria de la Inmigración Castellana y Leonesa. Yo soy nieta de españoles. Mi abuela era leonesa. Y mi abuelo también. Hace 10 años me contacté con la casa de Palencia y de León, por curiosa. Me empecé a contactar y les conté, les dije de mi historia, les mandé un poco la historia de mis abuelos y la historia de mis raíces, y me empezaron a invitar y me empezaron a mandar todas las actividades que se hacían. De paso, les paso esta información. Hay muchas casas de descendientes, de españoles, de italianos, que funcionan en distintos lugares del país. Y muchas veces no lo sabemos. Y hacen cosas bárbaras. En una de esas oportunidades, a las 5 años, me llega para participar de un concurso. Era un concurso que yo podía escribir lo que quisiera, pero se tenía que referir a mis antepasados. Tenía que, hoy, ya que las chicas me invitaron, lo voy a compartir con ustedes, es la historia verdadera de mi abuelita Petra. A la memoria de mi abuela Petra. ¿Por dónde empezar? Para hablar de un ser tan importante como fue la abuela Petra en mi vida.